Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo. Buenas noches televidentes, hoy veremos tres tips para mejorar el estreñimiento. Si tiene problemas de evacuación, es ideal que empiece a tomar más agua, entre uno a dos litros de agua, especialmente si es filtrada, de una buena fuente. Por otra parte, está aumentar el consumo de fibra, tanto soluble e insoluble. Lo puede conseguir en los vegetales, en las nueces, en los fríjoles, en los garbanzos y demás. Y, por último, está el ejercicio. Todos estos son un acúmulo de estrategias para que nuestra pared abdominal contraiga adecuadamente o ayude a contraer nuestros intestinos y de esta manera podamos evacuar de una manera fácil, rápida y sin dolor. Recuerda que si quieres tener más tips para tener una vida equilibrada y sana, consulta en nuestras redes sociales como arroba Corio Wellness. Que tengan feliz noche. Corio Wellness, entrena tu mente y tu cuerpo.